Hijo directo de esta bendita tierra correntina como es San Luis del Palmar nacido y malcriado aquí en esta localidad queridos amigos los nuevos vecinos que se levante el aplauso y le vamos a recibir a los hijos de San Luis del Palmar que son hermanos de todos ustedes a través del aplauso queridos amigos donde está el aplauso para los nuevos vecinos que empieza de esta manera Buenas noches Pista Lidu Buenas noches mis amigos Arceguero bailando hay que continuar con esta fiesta vamos mi gente a prenderse van citando las patronales Pista Lidu de fiesta bailamos, bailamos, bailamos estamos, estamos, estamos arriba, arriba la noche de gracias a mi hermano le dijo una vieja celosa no le tenía a su lado del baile la más linda cosa en qué apuro se encontró cuando se le apagó el candil la vaina se la había perdido la tuvo a tus cuatro oídos de gracias a mi hermano y el santo cae vamos mi hermano ¡No lo salvas! ¡No lo salvas! ¡Al río de los corazones! ¡Salvamos a los amigos de la provincia de Santa Fe! que se han venido a compartir en nuestras patronales nuestras viendas en honor a San Luis Rey de Francia Concepción que anda por ahí Los amigos de San Cosui ¡Van a la fe! ¡Van a la fe! ¡Van a la fe! ¡Van a la fe! ¡ceğ Gradan personas! ¡Van a la fe! ¡Van a la fe! ¡Van a la fe! ¡Ext! ¡No lo sal運 con la fe! No привélvemosle ¡No se les adelantan! Noche de emociones en Vitalia Luz Sí señora, sí señor, sí, oh Seguimos en el chat No comenzamos a cantar de la voz No sé cómo seguir mintiendo al corazón Lo engaño con palabras Le miento al amor Y por las noches cuando tú no estás Me siento morir De pena, de llanto, de rabia, de soledad Pero sé que tú no estás No me levantarás ¿Quién te hará enamor? ¿Con quién despertarás en las mañanas? ¿Quién te besarás? Mi vida Yo quedaría porque te he sumido Tú, tú cerca de mí Para amarte, quererte, besarte Nada en la vida sin ti Un fantasma tapeta La vida sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Somos parejita Lo quedaría Porque te he sumido Tú, tú cerca de mí, tú cerca de mí No soy nada en la vida sin ti No soy nada en la vida sin ti Un fantasma que camina sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama esté vacía Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Y que mi cama está en la vida sin ti Por eso con sentimiento va mi saludo acordeal Arriba el zapuja ¡Vamos, chau! ¡Ven que sanse! ¡Los chicos, sin masa! ¡O están todos tranquilos y... ¡Cada! ¡Sigo nos enganchando! ¡Para que se aporte el auto, macho, solice! ¡Cámbare! ¡A la banda de Ramada Paso! ¡A su madre, señoras y señores! Presentando todo lo nuevo de los nuevos vecinos Zampatear a la creche gente, vamos La bala de San Cosme que no las loje Malesales, montes y cañadas Que van formando mi pago Que nombraré con halago porque me viste crecer Me acuerdo yo del ayer cuando era mi caraví Y en todo tu hermoso yo me paseaba con Andil Hoy que pasaron los años y que salí musiquero Reignarte mi verso, quiero el lugar que me vi Que suene mi chamame para el paraje de Caliacué Que se jale a un zapuqué, que usa patio buqué Para el amigo Gaspar y sus vueltas mitas Otra vuelta, eso, oiga mi gente baila Arreba, 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 arreba los corazones Bailamos todos, bailamos Para la bala en el suelo A motorio Estrenzando melodías y lo ganando versos Tentándole al amor Y el desengaño Sigue Eso Adiós Hay algunos corazoncitos que rendenles en esta noche La dama para Torales Corazón Corazón, corazón, ¿dónde vas? ¿Dónde fuiste a mirar a nuestro amor? Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazoncito, querendo Que me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazoncito, querendo Sin tu amor ya no sé a dónde ir Sin tus besos todo eso puede sufrir Pues me hace falta el taquita, 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 taquita Que me das corazoncito, querendo Pues me hace falta el taquita, 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 taquita Que me das corazoncito, querendo Todo el mismo de los nuevos vecinos Siento amor ya no sé a dónde ir Sin tus besos todo eso puede sufrir Sin tus besos todo eso puede sufrir Pues me hace falta el taquita, 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 taquita Que me das corazoncito, querendo Pues me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazoncito, querendo A seguir bailando vamos Con los chicos de la boletería Amigos Gashus Y los chicos de la cantina Amigos Dani Eso, vamos, tole Seguimos enganchándolo Hay que seguir esa papeando San Luis del Palmar Vamos Pateando el ritmo El AKU se hierra Si se llore Vamos a la bala de quinta sección Los amigos de Loma de González ¡Eso! ¡Yopare! Enlazado en su nota Trae esta mansa la triste historia De una gurisa que allá en mi pueblo Un desengaño tuvo de amor Pobre huayita que desde entonces por mal camino O cabalillo en la inconsciencia que da el alcohol Comenta la gente vecina del rancho donde ella vive En noches claras de luna llena en su ranchito trámpor y ajú Jorge un canto triste y doliente Que le inspirara un correntino A esta tonada tan dulce y bella O al hombre lleva De Nakaú ¿Vienes a buscar? ¡Vamos! 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 Oh, gana, a que no ganemos gana, decía Lucho Germán a llegar la madrugada, mientras que el chamamé para que Machafuay sonaba en el entrevero, el gritaba la paisanada en aquel boliche campero. ¡Vamos que esto sigue! ¡Zapatianos, mucha gente! ¡Vamos, Toco! ¡Vamos, Toco! ¡Seguro! ¡Otra vuelta! ¡Vamos, Toco! ¡Vamos, Toco! ¡Seguro! 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 Vamos a seguir presentando más temas de nuestro nuevo trabajo ¡Ha seguido bailando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Seguimos que es cierto ya de amor! ¡El perdiño queda! ¡Lo tenemos! ¡Ada, amigo Rico Soto! ¡Ningún problema! ¡Madre! ¡Dame! ¡Espera! Poco a poco muestra la dulce miel de tu boca Hoy hay miedo que me arroja que no nos vean aquí Lentamente voy despacio y vas quitándote la ropa De repente como loca te abalanzas sobre mí Y al día siguiente nada mi conciencia en mí no me deja vivir No tenemos la culpa de amarnos así Como seres humanos jugando a mentir Enfrentando el destino Solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa Un año y el mal Que a nuestras parejas podamos causar Nos veremos mañana A la misma hora En el mismo lugar No tenemos la culpa ¡Vamos! 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 Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un grande noche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la roma Dejamos que la prenda se cayera La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos De que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Yo me enredé en tu vocación La noche estaba fría porque nevaba La noche estaba fría porque nevaba Y el amor de nadie se cayera La noche estaba fría porque nevaba La noche estaba fría pero no se cayera Un poquito más de lo que no se cae Y el amor de nadie se cayera Ya que no se cayera Allá en campos de corriente, frente a nariz con los dedos En Grey y Don Toro Pampa Van a la tierra esos guampas, insultándote a un obero Y hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo Hecho en vestidas y aguampas Y a pesudas que levantan el polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye con un saldo en la concierna Al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre Y a un pampa menos en la hacienda ¡Vamos todavía, gente! ¡Vamos, mis amigos! ¡Sigue el baile! ¡Qué bailadito! ¡Qué bailadito! Las felicitaciones a los bailarines ¡Ayuda y el trabajador del grupo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí lo va! ¡Vamos, la gente! ¡Losaldeo Parque Cadena! ¡Los amigos del barrio San Pucay! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a seguir cantando! ¡Complaciendo a los felinos! ¡Se viene con el amigo del fuego! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡ AVRjeVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVE Poniendo calza de madrugada Con la cara cansada, la guitarra en la mano Mucha gente temprano va volviendo al trabajo Voy cantando bien bajo una alegre canción Quizás estoy un poco borracho, lo pensé con un tacho Me saludo a un vecino, me metiendo al camino Ya me voy a la cama, ya llegó la mañana Yo me voy a dormir en el aire Cualquiera tiene una noche que paga Anoche yo también me emborraché El vino, los amigos, la guitarra ¡Qué placer! Cualquiera tiene una noche que paga Anoche yo también me emborraché El vino, los amigos, la guitarra ¡Qué placer! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Los amigos del barrio Matadero, presente Regente del barrio Molina Punta, jovencia capital Los amigos del resuelo Quizás estoy un poco borrado, yo pesé con un cancho Te saludo un vecino, cafeteando el camino Ya te voy a la cama, ya llegó la mañana, yo me voy a dormir Cualquiera tiene una noche de bala Anoche yo también me emborraché El vino, los amigos, la guitarra, qué placer Cualquiera tiene una noche de bala Anoche yo también me emborraché El vino, los amigos, la guitarra, qué placer Ay, 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 qué placer Tiempo de los aporteadores Mueva, 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 mueva Medecat le cartucho a suero Vámonos, los amigos, la guitarra, qué placer Vámonos, los amigos, la guitarra, qué placer Vamos, los amigos, la guitarra, qué placer Vámonos, los amigos, la guitarra, qué placer Entre cajones y enteros, campos, cielo y soledad Buscando la intensidad de nuestro suelo argentino En mi andar de peregrina y con mi guitarra cantando Mis versos siguen banando con mi acento litoraleño Y con música regional costumbre de nuestro suelo Que dejaron nuestros abuelos y que identifico en mi cantar Descargo este andar de la cruz de los campos Que guarda cierto encanto entre el bravo espartillero Y ojalá podamos llegar a ese humilde nativo Porque ese mismo sentido a ellos queremos brindar ¡A los Caminos Martínez! ¡Estrenzando melodías! ¡Viva el universo! ¡A los Caminos de Pasa Martínez! ¡A la banda los come Cerso! ¡Viva! ¡A ver que vayan pasando la banda que está afuera! ¡Vamos a buscar el hogar! ¡Vaya que entra y se va poniendo lina la cosa! ¡Ay no más! ¡El momento de los aplausos! ¡Vamos a escuchar! ¡Ay no más! ¡Sin señoras, sin señores! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ya vamos a continuar bailando! ¡Hay un gravecito que está ponando un saída! ¡Vamos a ver! Vamos a ver con placer de los pedidos, eh Vamos entonces cantando para los enamorados Así nomás de esta marido, ¡vamos! ¡Ale, ale! ¡Vale, aquí está el traje! ¡Acae, amigo Amacio! ¡Ale! ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes creer como te estoy queriendo? ¿Acaso mi amor para ti no vale nada? ¿Y si es así entonces por qué sigues contigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Para ti? Y si solo soy de ti uno más o quizás un tíderes al que te deslobe al antujo de tu voluntad? Seguimos cantando, para bailar bien juntitas, comprasemos los pedidos cantamos en Desarmazas las marijas, no cruces esa puerta, enciéndate y escúchame. No tienes el vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen, y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos un mal. Dame cinco minutos y nada más, sólo cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo sólo para ti. Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo, mi amor, mi paz. Desarmazas las marijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Sólo, 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 sólo. Sólo cinco minutos y ese amor es mi vida. Desarmazas las marijas, no te vayas, no te vayas. Desarmazas las marijas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No tienes al vacío todo prohibido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen, y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos un mal. Dime cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo sólo para ti. Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo, mi amor, mi paz. Desarmazas las marijas, no te vayas, no. Te pido que no digas lo que te es tu adiós. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguimos bailando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vale! 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 Para velar bien contentos o para zapatear si se quiere porque no... Toda la música de los nuevos vecinos en esta noche de la fiesta 24 patronales en pleno agosto ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vale! 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 Con los temas sin cuero, hacemos el nuevo trabajo licorófico. ¡Saltamos la cuesta! ¡Bueno, bueno! ¡Que recomienden un abroje! ¡Hala! Una estrella madrugada volviendo medio a los manos. Después de una hermosa palma llegaba muy afuera. Calcule malas distancias y con mi guitarra encuesta. El paso me quedó corto cuando salvé la cuneca. ¡Oh, gente! ¡Todo barra costa grande! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a hacer las reglas! ¡Se vienen los hermanos martes 12! ¡Que decimos gracias por todo! ¡Dol de Aquino, David Gómez, Luis Gómez! ¡Se vienen los más románticos que nunca! ¡Los hermanos barrios! ¡Ya se vienen los hijos de los barrios! ¡Y todos los artistas! ¡Se restan por pasar por este escenario! ¡Gracias a la gente de Juniors Producciones! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Hasta cualquier momento! ¡Hasta mañana! ¡Viva San Luis Rey de Francia! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Con un abrazo de amigo y un saludo cordial a ustedes decirles gracias por su generosidad. Me llamo Juan Carlos Sánchez y tengo el gusto de presentar a este gran conjunto chamamesero, musiquero del litoral y el aplauso de todos ustedes, queridos amigos. ¡Un poquito más las promiones en los aviones! ¡Fuera! Muy buenas noches, gente chamamesera, realmente muy contento de estar aquí, los hermanos barrios, y venimos a traernos a nuestro, nuestra música como siempre y agradecer a cada uno de ustedes por venir a aproximarse aquí. Me encanta tanto este lugar, ahí estaba charlando con una señora que estaba diciendo qué hermoso lugar y los árboles que le dan, ese matiz tan lindo, ¿no es cierto? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que traía tu amor En mi dulce sueño He sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Soy tiempo de amor ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que traía tu amor En mi dulce sueño En mi dulce sueño La colaboración especial de mi alchado Néstor Barrio ¡Vamos! 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 Tomás y Marquí ¡Vale un amigo! ¡Vamos! 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 no sale muchas gracias por los aplausos y todos sus hermanos que están esta noche también aquí y le agradezco a cada uno de ustedes porque es importante donde se arma la bailanta que hay gente que zapateen y que bailen el chamamé y los campeones contigo cambio vivir cada día será que tu mechiza es tan grande tu bondad tu eres perfumerita en el mundo del placer cuando me besas me queda tu perfume de mujer lo he comprobado desde hace tiempo cambiaste mi vida desde hace tiempo desde hace tiempo las noches enteras que estás caminando me entregan tus besos abrazándome tu eres perfumerita en el mundo del placer cuando me besas cuando me besas me queda tu perfume de mujer lo he comprobado desde hace tiempo cambiaste mi vida desde hace tiempo desde hace tiempo desde hace tiempo desde hace tiempo las noches enteras que estás amigando me entregan tus besos abrazándome y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos entonces, actuando para todos ustedes, queridos amigos, en esta noche tan especial, el Día de San Luis. Un aplauso para San Luis, nuestro santo patrono, ¡fuerte! ¡Ay, está querido, eh! Bueno, vamos a ir actuando para todos ustedes. Vamos a tener este hermoso tema, entonces, titulado, Para Bailar Pecho a Pecho. ¡Ansia para todos ustedes! ¡Va la amiga Luisa, que salga a bailar! Si yo pudiera tenerte y amarte con mi emoción, ¡Qué bella sería mi vida! Ser dueño de tu pasión, dura sin compararme, tiene todo lo mejor. En tus ojos mil suspiros, que brindan gotas de amor, mi alma te adora, tesoro mío, por las destinos paso por ti. Guardan celosos, tus labios rojos, todo el canto de fuego, ven a mi lado para adorarte, ansia y tenerte con devoción. Mientras me duermo en tus negros ojos, te irá doleando mi corazón. ¡Va la amiga Luisa, que salga a bailar! Mi alma te adora, tesoro mío, por las destinos paso por ti. Guardan celosos, tus labios rojos, todo el canto de fuego, ven a mi lado para adorarte, ansia y tenerte con devoción. Mientras se duermo en tus negros ojos, te irá doleando mi corazón. Y continuamos bailando. ¡Va la amiga Luisa, que salga a bailar! 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 Pero tú, con inmensa amargura, para mí tu querer ya terminó. Para mí tu querer ya terminó. Sé que te arrepentirás recordando nuestro hacer. Y sé que tú vivirás en continuo padecer. Sé que te arrepentirás recordando nuestro hacer. Dice que tú vivirás en continuo padecer. Gracias Néstor Barrio, dedicado a un cantor. Seguimos de Mal Salsa para que viajate. Te arrepentirás recordando nuestro hacer. Gracias Néstor Barrio. 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 Ahí terminábamos escuchar este hermoso tema y recordado de Marcos Salsa. Claro que sí quien nos lo va a conocer. Viejo Naranjal. Gracias Néstor Barrio. Que Kinabam y Te arrepentirás. Vale. Te arrepentirás. Esta es una formilla? Te arrepentirás. Te arrepentimiento. Te arrepentirás yo. Y su imagen adornaba mi lugar, yo encambio por gerente firmamente, solamente te lo estaba sin cesar. No importa mi vida, que pasen los años, si es amor sincero no puede morir, para mí en la vida no hay desencaden, y siento a tu lado mi sien a ti. Música Gracias, esta canción letra de Carlos Gualberto Mesa y la música que les habla Martín Barrios. Y realmente estamos pasando una noche espectacular aquí. Música 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 La felicidad, contigo haré, será nuestro heredero, un mancho florido, donde pasaremos felices días. La felicidad, te harás olvidar, el tiempo sofrido, al saber que tú, eres sola, mi vida, a nivel de la cama. No seré, chérez, sabes, déjate, chérez, coja, déjate, oh, de tarde, brindame de la mujer. La felicidad, me gusta de tu amor, no dejé tan libertad, júrame de mi dolor. La felicidad, me gusta de tu amor.